Ahora volvemos a hablar de, bueno, en este caso de una estafa. Está en contacto con nosotros Janina, que es una vecina de la zona este, y nos va a contar el modus operandi de una mujer que han logrado detectar en diferentes zonas del departamento, departamentos del este de la provincia. Ella es Janina y nos va a contar algunos detalles. ¿Cómo estás? Buen día, un placer saludarte. Hola, Tanito, buen día para todos. Bueno, contanos un poquito, la que estamos viendo es la mujer, la supuesta estafadora, ¿no? Contanos bien cuál es el modus operandi que ustedes han detectado en diferentes comercios, porque no es solamente un comercio, sino que se va corriendo kilómetro a kilómetro. Sí, nosotros la detectamos el día sábado en el negocio de mi madre, donde la víctima fue mi tía, quien la atendió, donde lleva diferentes cosas, la ven sospechosa. Sí. No se dan cuenta en el momento, miran las cámaras y, bueno, en las cámaras se la puede ver muy nerviosa todo el tiempo con el teléfono. Se metía a una aplicación, se metía a otra, en las cámaras podíamos ver todo. Así que, bueno, se dieron cuenta tarde, pero yo decidí subirlo a redes sociales. Claro. Hacerlo público. Y desde ahí empezó un montón de mensajes donde me decían, esa mujer también me estafó, esta también, a mí también, a mí también. Me mandaron varias fotos y verifiqué si era la misma. ¿Y cómo los estafaba? Contanos qué es lo que les hacía. Y usa el método de mercado pago, con la aplicación trucha, como le llaman. Así que se maneja así. Claro, ella, Janina, Sebastián Salas, te saluda, buenos días. Hola, buen día. Claro, ella, digamos, va a comprar la mercadería y a través de una aplicación falsa, que es igual a mercado pago, simula como que transfiere la plata, pero esa transferencia nunca les llega a ustedes. Eso es lo que hace, digamos. Sí, por lo que sé, esa aplicación es muy igual a la original. Claro. Donde ella muestra la transferencia, sale el nombre a quién va dirigida la transferencia. Qué bárbaro. Pero no sale de quién va transferida. Y tampoco les llega a ustedes el dinero. No, no. Claro, o sea, es tremendo. Sí, qué habilidad, ¿no? No es la primera vez que sea un caso de estos, por eso siempre hay recomendados comerciantes verificar que haya ingresado el dinero. Pasa que uno por ahí está atendiendo a muchas personas y no tiene el tiempo de hacerlo. ¿Sabés cuál es el otro detalle, Seba? Que esta mujer se mueve en La Paz, Santa Rosa, o sea, son varios kilómetros de distancia, no es que son tres o cuatro cuadras. Pero vos tenés, lo que te cuentan ahí en la zona es que ha estado también haciendo lo mismo en otros comercios de Santa Rosa. Sí, sí, una chica me escribió, me mandó fotos, donde verifico es la misma, y bueno, usa el mismo método. Acá en La Paz ha hecho desastre también. Me contaron que en la salada... Ah, en las catitas. También. Ajá. Sí. Yanina, ¿y han realizado la denuncia? ¿Han podido hablar con alguien de la justicia, de la policía? ¿Qué les han dicho? Por lo que tengo entendido, otros comercios sí la han denunciado. Nosotros todavía no hacemos la denuncia, pero la vamos a hacer. Porque en el caso de ustedes tienen que ir a Santa Rosa, ¿no? Sí, en el caso de nosotros sí. Claro. Y lo último, Yanina, Santa Rosa, La Paz, pocos habitantes, nos conocemos, se conocen todos. ¿A esta mujer no la identifican? No, no. Lo único que sabemos, donde una mujer me dice que con sus cámaras de seguridad, se ve que también tienen cámaras afuera, donde la pueden ver salir del comercio, subirse a un auto, donde la está esperando un hombre. Aparentemente este hombre también ha hecho estafa. Mirá vos. Bueno, está la denuncia hecha, veremos cómo avanza la justicia. La han identificado ustedes a través de las cámaras de seguridad y seguramente pondrán todo esto a disposición de la investigación. Yanina. Y además ofrecemos las imágenes también para que estén alerta a los comerciantes, sobre todo en esta provincia. Sí, obviamente. O sea, la idea fue, yo lo hice público en redes sociales, para que ya no siga estafando a más gente. Claro, claro. Lógico. Gracias, Yanina. Muy amable, muy gentil.